En el sur de la Florida, nuevo epicentro de la pandemia, las autoridades locales han decidido tomar medidas más estrictas para detener el virus. El condado Broward y Miami Beach han impuesto un toque de queda a partir de esta noche. Alentar a la comunidad que si está habiendo movimiento en el vecindario, llamen a la policía porque desgraciadamente la gente no está teniendo conciencia. Eso es lo que más se ve ahora. Barbecues, pool party, la fiesta de cumpleaños.